El pacto secreto de Sánchez y Yolanda Díaz para hundir a Podemos con Sumar. Dice, la presentación de Sumar, restando a Podemos, confirma la ruptura total y sin remedio de la extrema izquierda. Hasta el momento Yolanda Díaz divide más que Sumar, pero todo forma parte de una estrategia pactada con Pedro Sánchez para dejar fuera de la ecuación al partido de Pablo Iglesias. Buscan sustituir a un partido en declive, desgastado y con una imagen agresiva por otro de la misma piel, pero con distintas fachadas, más amable, con una líder que proyecta una imagen irreal de moderación y que está al alza. En Moncloa temían hace tiempo una ruptura de sus socios de gobierno, porque eso implica una fermentación electoral que puede acabar con cualquier aspiración de Sánchez a revalidar la presidencia del gobierno. Sin embargo, viendo que eso era irremediable, apostaron todo a Díaz. Y es que hace mucho que no hay relación directa entre Iglesias y Nero Montero, Belarra y Yolanda Díaz. Cuando el PSOE requiere apoyos para sacar adelante una ley, tiene que negociar a dos y a tres bandas. Es muy complicado negociar, dice el Partido Socialista. Dice, ante esa realidad Sánchez ha apostado todo al 8 rojo, a la comunista gallega. Se vio de manera muy evidente el día del debate de la moción de censura de Vox con Tamames como candidato cuando Sánchez cedió a Yolanda Díaz una parte del protagonismo compartido con ella al discurso inicial. Eso forma parte de un acuerdo entre ambos con una estrategia común, sincronizada con Sánchez, como reconocen en Moncloa. Tanto es así que aquel discurso que leyó Díaz estaba supervisado y acordado por Sánchez. Pues ahí lo tienen amigos. Pedro Sánchez está jugando todas sus pasas. Ha visto claramente, Podemos está acabado. Podemos puede desaparecer las próximas autonómicas. Podemos es un partido ya amortizado, radicalizado, con unas ministras que han hecho locuras, que han hecho un daño terrible al gobierno Sánchez y quiere apartarse de ello. ¿Y para ello qué es lo que hace? Pues meter una cara diferente. ¿Es diferente de Susana Díaz? Pues es una señora que ha traicionado a Diesto y Siniestro, a Beguiras, ha traicionado a Iglesias y traicionará a Sánchez. ¿Pero a ella le importa? Pues lógicamente no le importa mucho porque así son los comunistas, amigos. Hoy digo una cosa y mañana la contraria. Ese es el Partido Comunista.